Todos los domingos a las 19 horas en el Círculo Teatral, ubicado en Veracruz 107, Colonia Condesa, se presenta por corta temporada la obra Neo Taimori, de la dramaturga Sara Berkium, una comedia de humor ácido que desarrolla una crítica lúcida y mordaz sobre la explotación del trabajo y la falta de límites entre nuestra vida personal y la profesional, bajo la dirección de la actriz y fundadora de Motín Teatro, Anilú Pardo. En sus universos personales, los personajes, interpretados por Aleida Gallardo, Margarita Lozano y Rolando Breme, viajan a través de pantallas de celulares, cajuelas de coches y puertas amarillas al tiempo que tratan de escapar del sistema que los oprime, huyendo de la agobiante presión de constantemente tener que elegir, producir y tener visibilidad al ir en busca de su libertad, que tal vez sea no hacer nada. Narrada en un contexto actual, la historia entrelaza distintos universos, espacios y deseos con fragmentos de sueños, acumulación de fracasos, inspiraciones truncas, elementos surrealistas y momentos agridulces de los protagonistas, que, como todos, se creen libres y autónomos, pero en el fondo se han visto brillados por las exigencias del éxito, el sistema de consumo y la persecución de la tan manoseada felicidad. Así, esta propuesta escénica plantea una crítica contra el sistema económico y su incapacidad de valorar el tiempo de las personas, transformándolo, en cambio, en bienes materiales y convirtiendo a sí mismo a los humanos en una especie de máquinas u objetos. Por si fuera poco, a la obra se suman los talentos de Mario Mandujano, en la dirección de Multimedia, Jesús Hernández en diseño de iluminación, Lisette Barrios, responsable del diseño de vestuario, así como Gustavo Beltrán, encargado de la música original. Neo Taimori es una obra que, sin duda, introduzca al espectador en su historia, pero sobre todo, nos invita a reflexionar sobre los hábitos inconscientes del mundo cambiante y convulso en el que vivimos.